Hola chicos como están el día de hoy aquí en Cheven Line chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood Miren chicos, ah, hay algo que no había visto, acá está la llave que nos falta, fíjense Vamos a ir de inmediatamente ahí Esa es la llave que nos falta Y completaríamos todas las llaves Así que voy a buscarla porque tengo 5 llaves, me falta una, así que genial la verdad Poder tener la última ubicación de la llave que nos falta es asombroso ¿Has visto ese caballero negro? Para decirme quién es Estoy teniendo como un poco problemas con este juego con la vista, me la fatiga muy rápido Ahora no había pasado antes, pero No sé por qué ahora me está pasando la verdad Encuentro el santuario Romulo En 8 minutos Que se vayan a la concha su madre con sus 8 minutos En serio, porque Me la maman Disculpenme el vocabulario hijo de perra, pero Detesto cuando me ponen Este juego lo que no me gusta es eso Es eso Que te den tiempo Nos va a matar a todos ¿Qué chucha es eso, weón? Encuentra al cardenal No te puedes desencronizar, ahí está el cardenal Si no sería muy fácil matar a todos Bueno, no importa Encuentra al puto cardenal Esto es por acá, estoy seguro Había una puerta aquí Que no me vengan con el video de presentación Por favor Bendicad vos, omnipotent Deus Pater, et filius, et spiritus santus Amen Ite misa est Deo gratis Aquí realmente te muestran que la iglesia no es tan buena como debería ser Ojo, yo no digo que sea mala la iglesia Solo digo que en este juego te dicen Oye, mira Estos tipos son muy codiciosos Muy No tan preocupados De 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 la gente ¿Me entienden? Y ahora aquí me la voy a pasar un año Porque Te detectan en dos segundos Y me la voy a pasar viendo ese video Puta 500 años A veces más Pero quiero tenerla a completar la colección Bendicad vos, omnipotent Deus Pater, et filius, et spiritus santus Amen Ite misa est Deo gratis Con eso ya me dicen donde está que ya lo hemos visto Ahora tengo que meterme en el primer grupo que pase Cardenal va ahí Ese es el cardenal Lo has oído El varón de Banuá ha muerto No Ahora Bartolomeo Talbiano se levantará contra el papa La campaña de César tendrá problemas ¿Tan malo sería eso? Quizá no Están todos parados Y yo tendría que moverme Dígale al papa Ya no le quedan más fondos ¿En serio? El tesoro del papa nunca estará vacío Su eminencia matará a otro cardenal rico Y se quedará con sus fondos Degenerar Tengo los labios muy secos Me voy a poner un pedacito de papel Se llama Ezio Auditore ¿Quién? El asesino El que mató al banquero Se dice que puede andar por los muros del Vaticano Y que nadie puede detenerlo Entonces hay esperanza Tal vez César pierda su poder Y se restituya a la iglesia Y escribiré los sermones Y luego te los dejaré en el altar Asegúrate de leerlos con convicción Con pasión Los seguidores harán todo lo que les digamos, maestro Creen que Dios es quien los guía Vene Dime, ¿tienes la llave? Sí, patrón Que el Señor sea contigo Y con todos nosotros, patrón Ahora los dejan mal Bueno, entonces me dan cinco putos minutos Para poder completar la misión Asesino No podrás cogerme Bueno, ya ahora empieza el corredeo Mi ascensión Me acerca a Dios Y me aleja de ti Asesino Me equivoqué Me equivoqué No Asesino Como no puedo perder visión de él Mucho rato Me va a costar mucho Mi ascensión Me acerca a Dios Y me aleja de ti Asesino Y como yo no soy tan bueno en esta wea Probablemente me va a costar demasiado Ojalá Ojalá Pueda llegar Que ya me equivoqué Y esa wea ya costó Me costó la sincronización A menos que el tipo este pare No tengo nada que hacer Es como la única forma Asesino O sea, no he equivocado Ya sabemos Que bueno Me acerca a Dios Y me aleja de ti Asesino Y ahí la cagué Y probablemente me va a costar Una eternidad Como les dije Hacer esta wea Asesino Asesino No podrás cogerme Mi ascensión Me acerca a Dios Y me aleja de ti Y me aleja de ti Asesino Por la concha Y me aleja de tu madre Hijo de tu madre Hijo de la puta madre Que hayan Hijo de la perra madre Hijo de la perra madre En serio No puedo hacerlo Hijo de la perra madre Hijo de la perra madre ¿Qué rabia? Hijo de la perra madre 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 Y me aleja de ti Asesino No puedo creerlo ¿Por qué chucha? En serio Hijo de la perra madre Y me aleja de ti Asesino ¿Cómo no puedo? O sea Tengo que Tengo que mirar bien Donde voy Porque No quiero volver a hacer Esta wea En serio Entre comillas ¿Cómo hago? Y te ponen la canción Más puta del universo Por favor no te caigas ¿Y ahora qué? Ya lo vi Tiene que haber un punto de control Por acá Donde me permita Guardar en el caso En que Este tipo se me escape O sea O sea No repetir todo de nuevo Si yo me cayera Por ejemplo Si yo me cayera Esca del tipo este Pero Aún me dice Reduce la distancia Que tienes con él Y Creo que Dios Está de mi parte Asesino Ya 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 Me dice Reduce la distancia Que tienes tan cura Este mierda Puta Si me hace empezar De cero Voy a dejar de jugar Hoy día Bueno En serio Creo que Dios Está de mi parte Asesino Sería injustísimo Que empezaras de cero Ahora Yo esa escalera No me fijé Ni la misma Ahora Por lo menos Ahora El tipo Se detuvo ¿Qué es lo que buscas Asesino? Los seguidores De Rómulo Son solo Lacayos del Papa Pues claro Son ignorantes Nosotros iluminados Son salvajes Que llevan al pueblo Hacia la luz De la iglesia ¿A dónde? ¿A dónde güey? ¿Dónde? ¿Cómo voy a subir? Ya pero ¿Y aquí? ¿Qué es lo que buscas? ¡Huella de Dios! ¿Cómo Dios te va a tratar así? No tiene mucha lógica Ya no tienes a dónde huir Insensato En tablas lucha Con el único instrumento Que evita el desorden En el pueblo La libertad No es desorden Ahora Vamos a sacar esta mierda Estos tipos No son tan fáciles Requieres Katibbache Lo que suena es el tiempo De los ocho minutos De los ocho minutos Ya bueno Aunque sea Ya logré La última llave Y ahora puedo ir A abrir el 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 otro Fue difícil La verdad En serio Fue bastante tedioso No podría decir Que 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 fue fácil Que no lo es Entonces bueno Ya tenemos Todas las llaves Y con eso Y con eso Ya podríamos Ir a A la tumba Esta en amarillo Así que supongo Supongo que el próximo Movimiento Va a ser ir a esa tumba Ahí va de nuevo Está neve Hasta el pico Ya bueno Como les dije Ya con eso Tengo todo Así que Lo único que quedaría Es entrar ahí Y seguir la misión Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan El canal Y los veo En un próximo Tengo la misión